¿Y por qué vas a ganar? ¿Y por qué lo vas a hacer además de la forma que lo vas a hacer, con la amplitud que lo vas a hacer? Muy sencillo, porque el resto solo hablan de ti, el resto solo hablan del Partido Popular. Unos que si no quieren darte los votos gratis dicen, los otros que si pueden no te hacen presidente e ignoran una cosa, quien te va a hacer presidente no son ellos, son los castellanos y leoneses, por cierto. Esos son los que con su voto te van a hacer presidente. Los otros que se quieren llevar por delante el sector cárnico en Castilla y León. Y los que quedan es el Partido Socialista, al que ni está ni se le espera en esta tierra. Ni está ni se le espera, porque no sabemos nada ni de Pedro Sánchez ni de su candidato aquí, salvo que se quieren poner de perfil. Y por tanto, dentro de un mes, el 13 de febrero, presidente, vas a transmitir ese mensaje de ilusión y de confianza en el futuro, de ilusión y de confianza en esta tierra, de ilusión y confianza en todos los castellanos y leoneses, para transmitir al conjunto de los españoles que sí, que hay luz al final del túnel que está haciendo el sanchismo en España y que esa luz la encabezas tú y el proyecto del Partido Popular.